211 han sido los nuevos positivos notificados por salud a lo largo del pasado martes, cifra que aumenta un poquito con respecto a la de los últimos días y en la que también sube la tasa de positividad diaria hasta colocarse en un 9,6%. De los 211 nuevos casos, tres corresponden a la zona sanitaria de Calatayud y uno a la comarca de Valdejalón. Dos nuevos casos en el centro de salud de Ateca, uno en el de Sabiñán y uno en el centro de salud de la Almunia de Doña Godina. El hospital de Calatayud, en esta notificación del Gobierno de Aragón, aparece con un total de ocho pacientes ingresados por COVID. En medio de restricciones de movilidad y con las medidas para salvaguardar la salud, uno de los cuerpos en nuestra ciudad que se encargará de mantener la oportuna vigilancia será la policía local. Durante el pasado fin de semana se realizaban distintos controles de alcoholemia. Dos conductores daban positivo, ambos superando en más del doble la tasa permitida y, por lo tanto, fueron sancionados con 1.000 euros de multa y la retirada de seis puntos de su permiso de conducir. También, a lo largo de las últimas noches, contarles que se han realizado varias actas a personas que se habían saltado el toque de queda. Por este motivo, la policía local recuerda que el toque de queda está establecido desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana y que, durante esas horas, no se puede circular por las vías si no es por alguna causa justificada un toque de queda que en las noches señaladas se ampliará hasta la 1 de la madrugada. Asimismo, también se acudían a realizar varios servicios por molestias de ruidos en domicilios. La policía local de Calatayud continúa con la vigilancia del cumplimiento de las normas establecidas para evitar la propagación de la COVID-19 y recuerda que, a pesar de que este año sea diferente debido a la situación de la pandemia, las reuniones tanto de grupos de familias como de amigos están limitadas y que se deben cumplir las restricciones establecidas. Dentro de la vigilancia se establecerán controles en las vías de alcohol y de drogas. Las Federaciones Aragonesas de Deportes Colectivos han recibido un correo electrónico de la Dirección General del Deporte del Gobierno de Aragón, concretamente del Departamento de Deporte Escolar, que cita como horizonte del comienzo de las competiciones federadas y escolares la fecha 23 de enero y de los niveles B y C el 30 de enero. Lo que no se indica en esta comunicación es si las competiciones comenzarían con o sin público en los campos de juego y tampoco las especificaciones que requiere cada deporte y supeditado en todo momento a que Sanidad apruebe estas fechas para que comience el deporte federado en Aragón. Una de las federaciones que más está apostando por este arranque es la Federación Aragonesa de Fútbol. En este sentido, la Federación de Fútbol considera que las competiciones territoriales deben de comenzar, pero con público, puesto que es esencial para la supervivencia de los equipos aragoneses. Bueno, pues primero agradecer al medio de comunicación Caratayú esta posibilidad que me permite dirigir unas palabras a nuestra comunidad, pueblos y vecinos de la comarca de Caratayú. Y como no podría ser de otra manera en estas fechas, quiero transmitir un mensaje de optimismo, un mensaje de esperanza en que la situación mejore, que a pesar de todo lo que nos ha tocado vivir, que nadie, los más pesimistas, podían esperar una situación tan larga, ¿no? Desde el mes de marzo, que empezamos con confinamientos, no podíamos esperar llegar a Navidad en una situación como la que vivimos, que con altibajos, pues prácticamente nunca vemos el final. Pero ese mensaje de esperanza nos tiene que permitir afrontar el nuevo año con esa posibilidad de que llegue la vacuna cuanto antes y que todos al final podamos salir y que si no es en verano, que sea en otoño, pero que terminemos el año próximo y nos hace un poquitín mejor. La verdad que a la crisis sanitaria, que de cierta manera podemos sentirnos un tanto privilegiados porque en nuestro territorio, si lo compramos con otros, pues no ha tenido esa importancia de sanitaria, hemos vivido en mejores situaciones que en otros sitios, ¿no? Los contagios han sido menores, salvo temas, por ejemplo, en casos puntuales, como en alguna residencia, la de Caleta Ayuda, la de Mivil, ahora también últimamente en la de Sabiñán, pero bueno, creo que sin olvidarnos de todos los que han pasado por esta situación, todos los que se han quedado en el camino, pero podemos sentirnos de cierta manera privilegiados porque ha sido bastante benévolo con nosotros. A lo mejor no podemos hacer lo mismo de la situación económica, porque la verdad que una comuna como la nuestra, dedicada a los servicios, al sector turístico, pues la verdad que tener seis balnearios, un monasterio de piedra, que son motores de trabajo y de turismo, como digo, pues se han visto plenamente afectados porque prácticamente han estado todo el año cerrados, en este momento se encuentran todos cerrados y con cierta incertidumbre de cuándo van a poder recuperar. Y eso genera mucho dinero y mucha riqueza y mucho trabajo. A lo mejor del turismo, pues no podemos olvidar el sector de la actinería, restaurantes, bares, casas rurales, pues todos lo han tenido de lleno este problema. Y aunque sanitariamente las cosas pues tienen una misión muy próxima a la recuperación, no se puede saber lo mismo, se puede decir lo mismo del sector turístico, del sector empresarial, porque la verdad que nuestra comarca, como cualquier otro, que en nuestra comarca sí que tenemos ese problemón que no sabemos cuándo vamos a pasar. Me gustaría interradar esa situación a gobiernos de la comunidad autónoma, a gobiernos de España para que preste atención a todo este sector, porque si no nuestra comarca pues tiene un problema importante. Pero bueno, como decía, a pesar de todo tenemos que verlo con optimismo y vamos a confiar en que la situación mejore y yo creo que al peor prácticamente no podríamos ir. Por lo tanto, entre todos bien unidos y con esta fuerza que nos caracteriza, pues podamos emprender un futuro más anabueño. Y confiemos en que si el año 2020 ha sido para olvidar, pues que el 21 al menos nos irá para mover otra vez todo y volver un poco más a recuperar nuestra tranquilidad y nuestra normalidad. Así que, felices cristas, con mucha prudencia, pasar estos días como mejor podamos, cada uno pues que de la manera que crea conveniente, pero siempre con la prudencia, respetar a los demás y confiar en que el año próximo será el de recuperar la confianza perdida y el séptimo periodo. Felices cristas.